si no saben qué cocinar el día de hoy bueno aquí les tengo esta deliciosa receta chorizo con nopalitos en salsa roja es una delicia de receta muy fácil y queda buenísima y bueno vamos a prepararla es súper fácil y bueno lo que vamos a estar ocupando va a ser chorizo de puerco vamos a estar ocupando nopales yo conseguí estos que están bien tiernitos y bueno vamos a estar ocupando la cantidad que ustedes quieran preparar y bueno vamos a comenzar a preparar esta deliciosa receta primero que nada vamos a cortar los nopalitos ya sea que ustedes los corten en tiritas o en cuadritos como ustedes quieran yo me gusta cortarlos así en tiritas de esta manera y bueno ya una vez que los tengamos listos lo van a poner a hervir en agua que ya está caliente le van a poner una cucharada de sal y también le van a poner una cucharada de carbonato o bicarbonato eso es para que los nopales les queden bien verdecitos ya la otra vez les enseñé pero esta vez no tengo entonces solamente le puse sal entonces miren por eso así quedaron los nopales no quedaron verdecitos pero bueno con que hayan quedado así dulcecitos no quedaron ácidos si le hubiéramos puesto el bicarbonato o el carbonato como les digo hubieran quedado bien verdecitos pero bueno será para la otra ahora van a poner a hervir unos 4 jitomates unos 5 chiles serranos vamos a cortar lo que es el chorizo de esta manera así en pedazos grandes si ustedes le quieren quitar esta tirita que es como la tripa del puerco creo no sé pero yo se la voy a quitar no me gusta dejársela se la voy a quitar y bueno ahora en una este cazuela que yo voy a estrenar mi cazuela que compré le puse un poquito de aceite para que el chorizo se dore no lo voy a mover tanto para que así no se deshaga el chorizo y quede así como entero porque después se deshace ya una vez que estuvieron los jitomates los vamos a licuar con un diente de ajo sal al gusto le vamos a poner como una taza de agua y vamos a licuar bien nuestra salsa ya una vez que licuamos vamos a estar ya que el chorizo se haya dorado bien que quede bien doradito le vamos a estar agregando cebolla ustedes le pueden poner cebolla a su gusto yo ya les he dicho que a nosotros nos gusta mucho la cebolla entonces casi siempre a mi comida le pongo como media cebolla ya una vez que la cebolla se haya freído bien le vamos a estar agregando los nopales que ya están bien escurridos y ahora vamos a revolver bien todo que se integre bien esta delicia nombre esto ya huele pero bien rico ya saben que el chorizo a huele su olor llega hasta yo creo que hasta la casa de frente a los vecinos han dicho que rico huele esa casa de comida porque es una delicia y bueno ahora si le van a estar agregando la salsa le van a poner un poquito más de agua si la salsa saben que está bien espesa pongan un poquito más de agua un poquito más de sal si le hace falta y así va quedando esta delicia de comida que cuando llegue mi esposo y bueno ya después lo vamos a dejar hervir por unos cinco minutos después de cinco minutos que ya esté de esta manera ya está listo para disfrutar de esta deliciosa comida que es una delicia si ustedes nunca lo han preparado nunca lo han hecho no saben qué hacer el día de mañana preparen no les va a encantar esto quedó pero para chuparse los dedos es una delicia y bueno espero que les haya gustado si les ha gustado no olviden compartir nos vemos hasta la próxima muchísimas bendiciones así es que a prepararle este delicioso platillo a su esposo y bueno nos vemos hasta luego